Cómo hacer un cambio de bolsa de ostomía. Si quieres saber cómo cambiarte la bolsa de la ostomía, en este vídeo te lo explicamos paso a paso. Primero de todo, prepara el material que necesitarás. Un dispositivo de ostomía, tijeras, un medidor de estomas y papel higiénico. También te ayudará a tener spray para retirar adhesivos y spray protector de piel. Recuerda que estos últimos no están actualmente cubiertos por la seguridad social. Antes del cambio de bolsa, lávate las manos con agua y jabón. O utiliza el gel hidroalcohólico. Deja la zona de la barriga libre. Puedes ayudarte unas pinzas para aguantar la camiseta. Puedes resultarte útil hacer el cambio de bolsa delante de un espejo. Retira la bolsa. Si la bolsa es de dos piezas, el disco adhesivo va separado de la bolsa. Presiona la pestaña de seguridad que une la bolsa con el disco y retira la bolsa. A continuación, limpia la ostomía con papel de váter. Coloca la bolsa usada dentro de una bolsa de plástico y ciérrala antes de tirarla a la basura. Retira el disco de arriba a abajo, para evitar que salga el contenido. Tirando suavemente acompañando la piel. Puedes utilizar spray antiadhesivo para ayudar a sacar el disco. Aprovecha para observar el disco. El estado de este nos puede ayudar a detectar una fuga o exceso de humedad. Pon líquido antiadhesivo en una gasa y friega bien para sacar los restos de adhesivo. Mide el contorno de la ostomía. Los primeros días después de la cirugía suele estar muy inflamada. Después de aproximadamente un mes y medio, el diámetro se reduce hasta conseguir la medida definitiva. La medida correcta del disco será aquella que deje menos piel a la vista. A continuación, recorta el disco siguiendo el diámetro medido anteriormente. Aprovecha para valorar el estado de la piel alrededor del estoma. Si está enrojecida o presenta alguna herida, consulta a tu enfermera estomaterapeuta qué producto es el más adecuado. Si usas mercromina, déjala secar antes de poner el disco. Friga el disco con las manos. El calor hará que se enganche con más facilidad a la piel. Colócalo empezando por abajo. Y procura que no queden pliegos en la piel. Coloca las manos sobre el disco aproximadamente un minuto para asegurarte de que se engancha correctamente. Si el disco es independiente, no es necesario cambiarlo cada vez que se cambie de bolsa. Se puede mantener un máximo de tres días y se debe cambiar siempre que se desenganche. Coloca la bolsa en el disco de abajo hacia arriba. Y acciona la pestaña de seguridad para fijarla. Cierra bien la parte inferior de la bolsa para que no salga el contenido. Finalmente, ten presentes los siguientes consejos. Aprovecha el cambio de disco para ducharte con la piel libre. Cambia la bolsa antes de realizar actividad física y antes de ir a dormir, aunque haya poca cantidad. Y cuando salgas de casa, lleva un necesario con el material para realizar un cambio de bolsa en caso de ser necesario. Para más información, visita enfermeravirtual.com